Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy tengo un video que estoy seguro que les va a gustar, así que comenzamos. Hoy presentamos, ¿cuál fue el legado del Rey Pelé a la propiedad intelectual? Como es de conocimiento de todos ustedes, hoy, 29 de diciembre de 2022, falleció exoner antes de un nacimiento, pues conocido como Pelé, uno de los más grandes futbolistas del mundo, a sus 82 años. Pero, pues ustedes saben, mi programa es de propiedad intelectual, mis videos son de propiedad intelectual, y quería hablarles de algo muy importante. Pelé fue, no solamente una leyenda en el fútbol, ganador de tres copas del mundo, militó en muchos clubes, hizo muchos goles, fue alguien realmente magnífico en este gran deporte, pero también se destacó por su lucha por hacer valer los derechos de los futbolistas. Inclusive, fue ministro de deportes de Brasil. Así las cosas, el gran Pelé luchó mucho porque se le pagara a los deportistas lo justo, y también que se les reconociera un derecho por la imagen de ellos durante las transmisiones deportivas. Entonces, hoy en día tenemos un gran problema con las transmisiones ilegales, también con las empresas privadas que se quieren quedar con los derechos de estas transmisiones. Gracias a él, se creó algo que se llama como el derecho de arena, derecho de coso, que viene siendo algo así como un derecho conexo al que tienen lugar los jugadores y los clubes deportivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacen una transmisión de un partido de fútbol o de cualquier otro certamen deportivo, los deportistas también tienen derecho a ganar un porcentaje. La verdad no se usan todos los países porque, por ejemplo, acá en Colombia los derechos de las transmisiones de las ligas de nuestro país pertenecen a una empresa que es WinSport y por eso ha habido una polémica. Pero en la mayoría de las ligas de otros países estos derechos pertenecen a los clubes y sí, hay un porcentaje para los jugadores. Entonces, esta problemática en Brasil se pudo regular muy bien gracias a Pelé. Hubo una ley de 1973 que hablaba de este derecho de arena sobre la imagen de los deportistas. Este derecho permitía, por ejemplo, para notas periodísticas, hacer clips de tres minutos sin que se tuviera que pagar algún derecho o regalía, por así decirlo. Entonces, fue bastante importante, sobre todo en Brasil. Hubo algunas condiciones que no se incluyeron como lo era la ley original durante los certamenes deportivos de 2014 en el Mundial de Brasil y los Juegos Olímpicos del Río de 2016. Pero, de todos modos, la contribución de Pelé a esto fue bastante importante. Entonces, es algo que se debería aplicar en todas las ligas y en todos los eventos deportivos. No solamente en el fútbol, para que los jugadores tengan participación de las regalías por los derechos de transmisión. Y, aún así, esto ocurre con los derechos conexos de los que yo ya les he hablado en otra oportunidad con respecto a los intérpretes, que pueden ser los actores de televisión o los intérpretes de música y los ejecutantes. Así las cosas, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Y, como siempre, esperando ese like, esos buenos comentarios y, obviamente, su suscripción. Y, ¿por qué no? Activar la campanita de notificaciones para que mis videos puedan llegar a más personas. Nos vemos en otra ocasión con un nuevo video de Propiedad Intelectual. ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Gracias por ver el video!